Un video que me estuvieron pidiendo en mis últimos videos de la semana pasada fue que hablara sobre Lorena Rojas y Edith González estas dos grandes actrices mexicanas que fallecieron hace un par de años pero que nos dejaron una lista de telenovelas espectaculares que nos dieron grandes trabajos en los melodramas y siempre van a ser recordadas por una u otra telenovela porque cada una hizo muy buenas historias aunque obviamente entre su gran lista de telenovelas siempre hay una que resalta más que la otra y hay una que siempre está más en la memoria de otros así que yo les voy a mencionar unas cuantas de las telenovelas que cada una realizó y ustedes luego acá me comentan qué les parece cada una y cuál es su historia favorita de cada una de ellas ambas fueron muy exitosas ambas participaron en las principales cadenas televisivas que producen telenovelas en latinoamérica como son televisa tv azteca y tele mundo cada una hizo carrera en ambas televisoras y nos dejaron telenovelas para recordar curiosamente ambas mueren por un mismo tipo de enfermedad que es el cáncer vamos a conocer estas historias de estas grandes actrices a mí las dos me encantan las dos me parecen fabulosas y de ambas tengo mis historias favoritas por eso vamos a conocer esta lista y luego ustedes me comentan qué tal les pareció los trabajos de cada una de ellas lorena rojas nació el 10 de febrero de 1971 y falleció el 16 de enero del 2015 a los 44 años mientras que edith gonzález nació el 10 de diciembre pero del año 1964 y murió el 13 de junio del 2019 a los 54 años entre las telenovelas más exitosas de edith gonzález podemos comenzar con bianca vidal quiere una historia original de inés rodena y que estuvo protagonizada por edith y por salvador pineda en 1982 y era una producción del señor valentín pinstein monte calvario la hizo en 1986 también producida por valentín pinstein y ahora al lado de arturo peniche en en carne propia le dio vida a estefanía y acá era protagonizada al lado de eduardo yañez y acá era protagonizada al lado de eduardo yañez con un villano como octavio muriel interpretado magistralmente por gonzalo vega quien hacía del padre real el padre biológico de esta chica y en 1993 hizo su mayor éxito en la televisión latina que es corazón salvaje al lado de eduardo palomo y anna colchero esta era una historia original de caridad bravo adams adaptada por maría zaratini y fue producida por josé rendón después hizo por ejemplo en el 99 nunca te olvidaré interpretando a esperanza gamboa y protagonizada al lado de fernando colunga en el 2001 salomé interpretando a fernanda o salomé como se le llama en la primera etapa de la historia y acá era una producción de juan osorio y protagonizaba al lado de gallequer en el 2004 hace mujer de madera interpretando marisa santibáñez pero sólo protagoniza la historia una parte de ésta porque luego queda embarazada y sale de la misma haciendo una escena donde se supone ella se quema queda desfigurada y al operarla es anna patricia rojo quien se encarga de darle vida a marisa en el 2008 hace otro de sus mayores éxitos que si no está al mismo nivel de corazón salvaje por lo menos es la segunda y esa es doña bárbara una producción de telemundo y acá le daba vida a barbara guaymarán y protagonizaba esta historia al lado de christian meyer y génesis rodríguez quien hacía de marisela la hija de doña bárbara después hace camaleones en televisa y en tv azteca también hizo éxitos como cielo rojo donde le dio vida a alma durán de molina en el 2013 hizo un dramático muy bueno muy interesante como vivir a destiempo donde le daba vida a paula duarte de bermúdez y la protagonizaba al lado de ramiro fumazzoni y humberto zurita como el gran villano de la historia y su última participación en un melodrama fue en tres familias donde le dio vida a kathy y por su parte lorena rojas también tuvo una vida artística muy fructífera fue muy exitosa y son muy muy buenas telenovelas y entre ellas están canción de amor una telenovela producida por luís de llano para televisa en el año 1996 y la protagonizaba al lado de eduardo capetillo donde le daba vida a ana la protagonista de esta historia quien se enamora de renzo un cantante de rock pero su vida cambia radicalmente cuando ella tiene que enfrentarse a la leucemia y luchar contra esta enfermedad que al final de la historia le terminará arrebatando la vida hizo tentaciones en tv azteca protagonizó esta telenovela de argos para tv azteca al lado de josé ángel llamas y fue una historia muy escandalosa fue un poco conflictiva y terminó saliendo del aire mucho antes de lo planeado por todo el impacto mediático que tuvo al un cura enamorarse de una mujer junto a humberto zurita protagoniza el candidato una telenovela también de tv azteca producida por suba esta productora que tenía humberto zurita al lado de christian back acá ella le dio vida a beatriz y humberto zurita a ignacio santos coi y en el 2001 llegó lo que para mí es su mayor éxito que es como en el cine una telenovela también de tv azteca original de verónica suárez y donde ella le da vida a isabella o chabela montero al lado de mauricio hotman pero también compartiendo el protagónico con otras chicas como betty monroe anna la salvia ninel conde y daniela garmendia argos vuelve a confiar en ella para una telenovela en el 2003 y protagoniza la telenovela ladrón de corazones en el 2005 en tele mundo interpreta a isabel arroyo en el cuerpo del deseo esto ya que es muy famosa y que se ha repetido también en muchísimas ocasiones porque es muy exitosa es muy interesante ya que plantea este tema de la reencarnación o la transmigración de almas donde ella estaba acompañada de mario cimarro como salvador serinza y luego como pedro josé donoso andrés garcía y martín carpan siguiendo en tele mundo ella hace una historia de el bond llamada pecados ajenos y allí le daba vida a natalia ruiz junto a mauricio islas en el 2013 hace su última telenovela que fue rosario una telenovela de univision en coproducción con benevisión ella acá no fue la protagonista pero fue la villana principal de esta historia y se llamó prisila acá esta historia la protagonizada por galleker y taiza machado en el 2014 fue su última participación pero ya en una serie hecha por benevisión en miami que fue demente criminal y acá ella era verónica garcía y compartía créditos con sebastián ligarde quien era el protagonista pero a la vez el villano de esta historia ahora ustedes acá en los comentarios déjenme sus opiniones sobre estas dos grandes actrices y cuál de estas es su favorita o si al igual que a mí ambas me encantan cada una tenía su estilo cada una tenía su esencia y nos dieron muy buenas producciones de edith gonzález mi historia favorita es doña bárbara y de lorena rojas es como en el cine a mí pocas historias de tv azteca me gustan pero como en el cine es una historia maravillosa de tele mundo también pocas historias me gustan y doña bárbara es grandiosa los estaré leyendo en los comentarios déjenme sus opiniones sobre ambas actrices y los estaré leyendo chao y nos vemos en un próximo vídeo